Un video favorito y vengo acompañado de... cables No, pero es Metro Exodus Parecido Y tuve que cortar la noche abruptamente Bueno, noche Tuve que cortar un poco abrupto el último capítulo porque estaban literalmente de fiesta aquí al lado Así que dije, coño No puedo ni cerrar bien el capítulo porque va pa' largo porque estaba con una película Así que, continuamos en el pozo de la desesperación y la oscuridad Del búnker de telecomunicaciones Si eso ha pitado ¿Por qué estoy al lado? Y qué divertido la zona de las arañas ¿Por qué ha dicho? Dijo el tío Si no enteráis bien, y yo tampoco pude hablarlo mucho Que una de dos O la electricidad del lugar O ascensor Así que obviamente como hay que salir Pues el tío dijo Ascensor Joder, pero es que mira todos los que iluminan el mechero A ver, claro Es un mechero, ¿no? Ilumina en área, pero ilumina un huevo y medio Sácame el mechero Me da más confianza el mechero que la linterna Vaya Por detrás no hay nadie, ¿no? Oh, la máscara No me escupáis Me voy a la máscara No Cala, creo que tengo una detrás Oh, shit Cospiréis Cospiréis Cospir... ¿Eh? 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 Cospiréis Que me de... ¿Me están haciendo daño con el puto vomito? ¿Tengo molotovs? Tengo un molotov Ah, está viniendo el ascensor, se supone A ver, tomar A ver si ardeis en el puto infierno Oh Corre Corre Ah Tío Puto asco Joder, araña Van a empezar a caer del techo seguro Joder Hola Doctor, doctor Doctor de Kingman Una Opa Y esa está ya Tiene el impacto Pero no Vamos Tío, salta Que parece que te cuesta Que te cobran Oh, shit Que hija de puta Cómo se sacrifica por tal de matarme Qué pincho Oh, shit Oh, shit Estoy en zona oscura Venga, 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 venga Pulso ¿Puedo pulsar sin... Sin posorros? Ah, yo no llevan máscara No No Madre mía, molotov Este chico sí que sabe Bueno, tenemos dos matas Así que hay que llevárselos al coro Por cierto, te he traído el coche Está en el momento Oh, gracias Coño Uy He pulsado sin querer alguna tecla Cinematic Oh, la foto de la mamá ¿Tú no te vienes con nosotros al tren? No es por aquí Ah, vamos a salir por el muelle Ah, por aquí Sí Ah, tú también eres medio chino, ¿no? Como ella No son chinos Es un rey idioma, pero ¿Dónde irá ahora? Al sur, vea la luz Ahí está la pasajera Que conocía hasta el mar Hasta el puerto Ana debería de andar por aquí Contacta con ella Es probable que haya descubierto Algo interesante La luz de mi cuerpo No entiendo ese reflejo Ah, vale Que es el arma de la espalda No hay actividad Nada serio de momento Pero algo de ayudar No me iría mal Recibido, Ana Repito las coordenadas A nuestros exploradores Vale, me han dado un punto objetivo Supongo, ¿no? Mira, ¿veis? Voy a encontrarme el... Joder Ah, vale Porque estoy girando la cámara Digo, ¿por qué coño hace tanto...? O sea, ¿por qué acerca tanto la cara? Vale, me piden que vuelva la base Pero, por ejemplo Ahora, antes de volver Voy a poder pillar Los tres interrogantes Que tengo de camino hasta abajo Y me gustaría pillar El que está Ahí a la izquierda del todo Ese de ahí ¿Quién va a hablar? Veréis Acabo de hablar por radio Con el jefe de esa banda del tren Y no sé qué decir Para empezar Este tipo es un coronel Como Dios manda Y no está aquí En un viaje de placer Ni atrás Ha venido en una misión Por orden del Mundo Supremo Aunque no entro mucho en detalles Dicen que la misión es Decreta Pero si pensáis En todo Estáis muy equivocados A que no sabéis De dónde viene Este coronel Direito de Moscú ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, pues digamos Que no sabría tanto Pero ahora hay paz ¡Ja, ja, ja! Ese payaso Quiere nuestra agua Nuestro combustible Y derecho de paso Es un tipo razonable ¡Ja, ja, ja! Acabio El mando superfue Provecho recompensando Marla de Dolce ¡Ja, ja! Voy a ser yo Es ahí arriba, supongo Es aquí, ¿no? Supongo Sí, vale, era aquí Seguro que soy yo Al que atrapan Esto será Esto será un punto de control, ¿no? Tiene toda la pinta De que pase un puesto donde descansar Sí, ahí está la cama La hoguera No hay material ¿Hay escaleras para subir? Ah, ah, ah Ah, por Dios ¿La mesa de trabajo está arriba? ¿Por qué me voy a poner una planta de arriba? A ver, queda guay, ¿no? En plan Esta es mi casa, ¿no? Pues me pongo una planta de arriba también Porque sí Porque puedo No hay mesa de trabajo Tío, me había arruinado la vida El mar, el puente por el que habrá que cruzar Un demonio por allí sobrevolando Cogiendo bichos que comer, supongo Tío, es que me da coraje Me he dejado un No, coño, que me equivoco ¡Hostia! ¿What? Vale Espero que no haya peta la grabación Tío, ¿en serio? O sea, me ha llegado una... Bueno Eh... Al que está arriba del todo a la izquierda Que es el que me he dejado atrás ¿Cómo voy hasta él? A ver, me va a dar más pereza ir Si voy hasta abajo Y se activa algún evento Entonces lo suyo sería ir... Ahora Y pillarlo Antes de tirar mucho más para abajo Y aquí en realidad no he pillado nada He pillado como mucho el cajón de ahí arriba Porque aquí no hay nada Tengo la cama para descansar Para que se haga de noche O de día Lo que uno prefiera Y... Y ya está Desde esta parte puedo ir... No, tendría que bajar hasta la encrucijada Tengo que ir hasta la encrucijada para... Para poder tirar para la derecha Sería atravesar lo que viene siendo todo Joder, yo que le he dado la vuelta al cochito Es que no me deja entrar por aquí Ah, sí, ahora sí Antes no me dejaba entrar por el otro lado Vale, pues no Es para adelante, es para adelante Me he equivocado yo Para adelante Para adelante Y ahora tengo que ver el camino que esté para la derecha Tiene que estar sobre por aquí, ¿no? Esta es la encrucijada, se supone Sí Madre mía, quién diría que estamos en metro A ver, asumo que obviamente quieren interroganos en plan Madre mía, que queda gente viva en Moscú Madre mía, pues para allá nos vamos Y se irán ellos allí a Moscú Intentar, no sé, robar o lo que sea Pero dudo que pueda Porque no tienen equipos anti-radiación ¿Han respawnado enemigos? Ah He pasado más justo Ah Justísimo Que me han minimizado el O sea, como esto es como Steam Pues la gente te puede agregar amigos Y por alguna razón Me lloven invitaciones de amigos No sé de dónde coño salen Son nombres O sea Son nombres extraños Obviamente serán bots o O quiero pensar que hay gente que se ha equivocado Pero me extraña que Tantas O sea De vez en cuando cuando entro Tengo como dos o tres invitaciones En la En la epic Atención todo el mundo El varón está a punto de hablar Por otro lado Atención todo el mundo El varón va a hablar Vivimos tiempos interesantes Caballeros Durante la última torrenta de arena Alguien destruyó nuestro puesto en la ruta A buscar por la fecha Fue la banda del tren Los acusé de esto Pero lo negaron todo La cosa es Que algunos muchachos Volvieron construyendo Una formoleta Que pertenecía Nuestros puestos Esos los que han quedado Están locos Así que insta a la letra ¡Descansen! ¡El varón no ha hablado! Si tiene el radio y todo Eh, pues me hemos tardado mucho en llegar, eh Tío, esta puerta está abierta Este coche debería ser manejable Vale Este es el punto, ¿verdad? Sí Que no quiero dejarlo sin investigar No Ah, tienen atrapado a alguien Madre mía No puede ser O sea, en Far Cry tiene sentido Que si tú matas, aunque te vea Si tú matas rápidamente a alguien No activa nada Vale La música había empezado a sonar y Ya me he puesto yo nervioso ¿Se puede abrir esta cajita? No Que te gustó, coincidió O sea, aquí tienen a alguien atrapado Normal, parece que en cada mapa va a haber Tipo, alguien que tengan atrapado Y tengan ellos que rescatar Porque si recordáis En la torre de radio Tenían a un Tenían atrapado a un Hostia, perros Uy, sí Este está muerto Está muerto tan 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 extraño A vez de día Obviamente se me ve Ah, que está ahí arriba el tío Está en plan Intentando Mantenerse Lo que pasa es que el del Pézar No se me unió ¿What? Buena ¡Boom! ¡Ah! ¡Tomo! En la boca Ah, no Creía que había salido un tío No podía ir detrás Está el de aquí ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Uh! No me quedan botiquines ¡Ups! ¡Hola! Me encanta ese sonido A ver, hay como un movimiento de algo Pero parece que no Que no queda nadie Hasta que me llevo el tiro por la espalda Y me reviente Por aquí Aquí no hay nada Aquí tampoco El tío ha acabado por ahí arriba O sea, el tío está Ha subido Me tengo que fabricar unos botiquines Antes de seguir Antes de seguir para adelante Botiquineame Ahí lo llevas Y... Enchúfate ¿Es ese? Pues sí, es ese Porque está acabando de mí Ah, sale de la cueva esta ¡Eh! O quizás no era él Si bajo ahí Va a servir para algo O si intento saltar ahí enfrente No parece Ven, mira la cueva Que esta es la cueva por la que el hippie ha salido ¡Uy, tu puta madre! Lo he visto tarde He visto tarde lo que era Hija de puta ¡Mierda! Ese puto cien pies araña ¿Araña? El serpiente A tu puta casa Accesorio nuevo Cañón... Cañón largo supongo, ¿no? Espérate, ¿que hay un hippie escondido? ¿Se cree que no lo ha visto? No te vas, te encontraré pronto ¡Azómate, azómate! Si estoy aquí ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Un arma nueva? ¿Es como una metralladora? Es que no sé si es una metralladora o una escopeta A ver, también la puedo coger y equipármela, ¿no? Y ver qué es Esa metralladora No, no, no Cambiame la... Es que el francotirador me gusta Y la... Y la ticar no me la puedo quitar No, lo que yo quiero saber es dónde yo El tío que estaba escapando A ver si lo he matado sin querer Y era en plan... ¡Será mejor que salgas ahora! Pero compañeras, o mate Coño Ahora que lo he matado a todo el tío este, ¿sale o algo? Es en plan... ¡Eh! ¡Ah! Mira, sí Baja la escalera ¿What? Compañeros Que estoy de tu parte Bien ¡Documento! Me ha salvado, gracias Pero yo soy hombre muerto No me queda nada por lo que bebí He llevado a mi gente hasta la muerte Creía que podía ganar Así que decidí iniciar la lucha Dejar de soportarlo Me equivoqué Ahora todos han muerto He perdido John No ellos Pero han muerto ellos No yo Es culpa mía Es mi de sonre Y con esta de sonre Ya no puedo vivir Así que me reuniré con los míos Arsene ¿Te has pegado un tiro? Puto inútil Te has pegado un tiro Creo Pues vale Pues me mato Vale, voy a hacer unos botiquines Que siempre voy justo de ellos Balas voy bien de todas Algunos balines más El cañón largo ¿No? Si me equivoco Ah, el cañón pesado Me quita bastante daño Bastante precis Y un poquito de precisión Para darme más estabilidad Me gusta mi cañón largo La verdad Y además de hecho Casi casi se me ensucia A diferencia de que La AK Así que se me ensucia Por un montón ¿Cómo era para cambiar de arma? ¿Cómo cambiaba de arma? A menos que aquí no pueda Lo cual me extrañaría Pues creo que aquí no puedo Porque era esta opción La última O había otra opción más Creo que quizás Solo puedo hacerlo en la base Ah, vale Ve tú ¿Cómo eso se...? Ve Yo voy intentando Coger esa mierda 40 minutos ¿Cómo se podía Coger esa mierda? ¿Qué es lo que es? Una máscara muchísimo mejor ¿No? Me quita armadura Esa es la máscara Es más resistente al daño Y por tanto Es más difícil de romper No tiene sentido Me quita armadura Reforzado y blindado La aumenta protección balística No sé No tiene puto sentido Tengo lo mismo cartión Me muero Vale, quiero bajar Pero si no saco la escalera Que me da mucha pereza Guarda el arma Y la mierda está pita Pero no tengo ni putidad De que es lo que pita Así que Hostia Que tengo que dar la vuelta entera O sea Pita aquí Por ejemplo Pero no sé ¿Qué coño pitas? Aquí dentro no puedo entrar Y el cadáver este Ya lo he pillado Es que no entiendo El de los con el pit Estoy por quitármelo Pero simplemente Por dejar de escuchar El puto pitío Aunque como me meto en el juego Me desconecto Y he dejado de escucharlo Bueno, pues ya me he quedado Yo a gusto Hemos visto esta parte Hostia, este coche También mola lo suyo No entiendo por qué No robas llaves de coche Eh, una carta Joder Casi la pierdo Dime, van ¿Quién es este nuevo presidente del cañón? ¿Cómo se le ha ocurrido enviarme cartas con insultos? El coso me se está rebelando contra nuestro poder ¿De dónde ha salido? ¿Y por qué solo se oye hablar de cuando se está en esa puerta de descontrolarse? Estás haciendo el vago Si la situación se descontrola Se me da este recurso y tenemos pérdidas Yo sufro pérdidas Te quiero en el terreno Asegúrate de que todo vuelva a estar bien Si no consigues asumir la responsabilidad Comprenderás las pérdidas con tu bolsillo Tú me has metido la pata Así que es lo justo Si te bendice Métete como acaba esto Podrás compensar parte de tu culpa Si me traes A ese tributo del pueblo Vivo Me gustaría verlo Un tributo del pueblo Vivo Asumo que se refiere al hombre este Ahí delante hay un necrófago Vale, ahora lo suyo sería Pasar de la encrucijada Y volver a donde lo dejé antes Que es en el Creo que piso una serpiente Necrofagis ¡Pum! No, vuestra puta casa Si pulsa la G No limpio el parabrisas No Hostia, me da tan curioso Que pudiera hacer eso Vale, aquí hemos dicho Que es de frente, ¿no? Vale, voy bien Perfecto Básicamente es volver donde antes Quita picho No sé si lo he pisado Ojalá que sí Otra vez Pero no habla nada el tío este Vamos a tener una conversación adulta, caballeros Así que alejad a vuestros tribales De la facio ¿Ya? Bien Ha llegado a mis oídos Que el dinero va diciendo por ahí Que yo no debería haber quemado a sudoroso Que el tan sudoroso era un buen tipo Y que yo exageré por no sé qué tontería que inventamos para los rivales ¿Qué más da si se emborrachó y se meó sobre la llama sagrada delante de los esclavos? ¿Qué más da si se emborrachó y se meó sobre la llama sagrada delante de los esclavos? ¿Qué más da si se emborrachó y se meó sobre la llama sagrada delante de los esclavos? Podéis cobraros vuestras ventas con su esposa ¿Qué más da si se emborrachó y se meó sobre la llama sagrada delante de los esclavos? Para evitar más incidentes como este Voy a deciros algo importante Sobre todo a los nuevos Decidme ¿Por qué nos obedecen los tribales? Tal vez porque nos temen En parte sí Pero el miedo al hombre no es algo absoluto Cuando tu vida es tan miserable Que no tienes nada que perder Te empiezas a albergar pensamientos rebeldes Aunque seas el más insignificante de los tribales ¿Y podemos tolerar eso? No, no podemos Precisamente por eso los tribales deben tenerte Recuerda los problemas que conforman el mundo Ups, no me quedan No sé si me tocáis ahí es mejor que O sea, acaba con su sufrimiento y ya está Mmm Arañas Ah, ¿sólo eso? Uy, tu puta madre ¿Sólo era eso? No, hay rumores ahí delante O sea, el objetivo de verdad Está como aquí ¿O es esa casa de ahí delante? ¿Ana? ¿Ana? Esta se está muriendo ¿Qué haces tú aquí? Ah, es de la de sexo Era mi guarida En Moscú no teníamos tantos lujos Pero hace mucho calor Creo que me va a dar un baído Como a este pan Bueno, pues he descubierto lo siguiente ¿Ves esa grúa en el muelle? Hay alguien en la cabina No lo veo bien, pero creo que me ha visto En cuanto a llegar Parece un buen lugar para vigilar nuestra base Así que deberías ir a echar un vistazo ¿Ves ese barco desvencijado de ahí? El más grande Ese que está más cerca del agua Bueno, pues no está desvencijado Sino que ha sido desmantelado con cuidado He visto llegar al barco camiones con jaulas Parece que es ahí Donde los bandidos guardan a sus prisioneros Está ese edificio de ahí Pasando el puerto Parece una torre de control Pero no estoy segura Se ha metido por medio de la cámara Ya ves ¿Ya está? Ah, vale Joder, ya no voy a meter una escenita ni siquiera Maldita sea Ojalá pudiera sacarme toda esta arena de encima Te ayudo Si vas al puerto Hay una tirolina convenientemente colocada en la azotea Allí hay un diablo colgado Vale, pues con esto habré utilizado bastante el mapa ¿Verdad? ¿Tomo? Vale, así que no me he dejado un punto de rack Y quiero verlo Ah, que estoy con la batería puesta ¿Me puedo ver tu arma? Toma, te he encendido la luz para que veas mejor Ah, no puedo entrar ahí dentro Ah, vale, la antorcha No Pues para nada O sea, porque me ha dado por mirar Si no Paso de ella Porque la misión no me pedía que viniese aquí Me pedía que fuese al Al coche-tren Que va a ser donde lo dejemos Bueno, yo soy lo que se tenga que alargar Pero al coche-tren llegamos El interrogante era este Entonces, ¿no? Sí, vale Ahora, el otro interrogante está más atrás Que ese es el que vamos a ver ahora Que no sé lo que es Porque no hay O sea, parece una formación de algo De chatarra a un pueblo o algo O de géiseres ¿Es eso? No, más bien dónde estoy O sea ¿Es dónde estoy ahora mismo? Ah Pero aquí no hay nada O sea Tiene que ser esto de aquí delante, ¿no? ¿Por cojones? Petróleo Porque no veo, ¿no? No hay Es que no hay nada aquí Salvo eso Y creo que ahí Ya me estoy Perdón, por el botillo de fondo Imagina que estamos en el Toma Vas a ser tú, ¿no? Supongo Esa es más nueva ¡Holy shit! Que es un demonio Toma Muerte De dos tiros De dos tiros Espérate ¿Me llevo mis accesorios? No Es una AK Una especie de AK Con un manillar diferente Ni siquiera era el nido del demonio Eres muy feo ¿Tu madre ¿Tu madre te lo dijo alguna vez? No tienes nada aquí contigo Acabo de matar a un demonio pana Esto sería impensable En el metro Dos mil treinta y tres Las light Lo que sea No, en serio ¿Qué sufres que tengo que encontrar aquí? Además, este arma está en la mierda Es que no veo nada No veo ningún muerto Ningún agujero Es que es aquí Lo único relevante que hay aquí en medio Es estas dos piedras Ahora se ha mensualizado ¿Y qué es lo que es? Ah, zona de enemigos Pero no hay O sea, se tiene que referir Sí o sí al diablo ¿No? Al demonio Ah, lo sabía Pinchazo Hay unas piedras flotantes Siempre gustan La saga metro Imaginaré que se refería al nido Del demonio volador Pero vamos Que no tenía ningún tipo de recompensa Ahora bien Si quiero subir allí Puedo subir haciendo Bueno, más piedras Sí, vale, vale He podido Estaba pensando si podía haber Si podía haber subido de esa manera Tiene que haber Subido desde el puente normal Y corriente Vale, esto es topalante, ¿no? Sí, eso ya es topalante Topalante y a la derecha Y a ver plan maestro De De Miller Espérate Quiero ver esa casa Por cierto, también he mirado Porque sabía que O sea, el Como ya me pasa Far Cry Pero sabía Sabía que había interacciones De otros personajes con él Pues resulta que en el mapa Hay una zona Cerca del principio Donde situas Todos tus Digamos Todos tus compañeros Todos tus Los acompañantes de tu lista Que vienen siendo La Carmina El perro El jabalí El juez El hulk La nana O ya ya Todos estos Se reúnen ahí En ese punto Si tú vas Y si vas equipado Con el juez Como acompañante Y te sigue Los demás personas Efectivamente interactúan con él Y todos Hacen mención A que es el A que es el personaje Del Del 5 Por alguna razón No sé por qué Cuando ve a la A la yaya A la vieja El personaje se echa a llorar No sé por qué No recuerdo qué relación había No creo que hubiera Nada especial ahí en medio Cuando ve a hulk Dice Tío Que veo que has cambiado Un poco de De opiniones Esas mierdas Y la La Carmina Pues dice eso Que 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 sus padres Le contaron Que le ayudó Ayudó a su familia Que ella naciera Tormentaza El Silent Hill Del desierto Ah que estáis aquí No estáis en el tren ¿Por qué no estáis en el tren? ¿Sois gilipollas? Tengo a Damir en la línea Todo asiento Pronto estaré Conmigo Si yo no se escucha Tío ¿Quién es la mesa de trabajo? Deja Hijo de puta El tío Artyom Ande Por culo Cállate No me pitan nada Muy bien Cambio de corto Los tienes Buen trabajo Artyom Gran noticia Artyom Tiene los mapas Bien hecho Artyom Idiota Empiece con estos Luego le echaré una mano Té Hay mucha información Cuanto antes la analicemos Mejor Tenemos los mapas Ahora hay que encontrar La manera de salir de aquí Y esa es la parte difícil Necesitamos agua Para la Aurora Y el equipo Este pan Duke y Alyosha Sufren deshidratación Y necesitamos Conestir Los bandidos De la zona Tienen de todo Ya he contactado Con el que dice Ser su varón Pero Sus condiciones Son Inaceptables Gil nos dijo Donde conseguir agua Pero claro El pozo Está vigilado Damir ha inspeccionado El lugar Y dice que Podríamos infiltrarnos Bueno Artyom Cuando estés listo Reúnete Con Damir Tu objetivo Es traer agua A la Aurora Fallar No es una opción Suerte Artyom Yo Todos Contamos Con ti Interpreta para la tormenta Porque se ve mucho más definido Todo No hay Soleado ¿Me da ya mi mesa de trabajo? Oh Gracias Lobezno No Debería funcionar A la perfección Porque está bien engrasada Seguro que a la llama sagrada Le encantaría Abuelo No te queda nada Abuelo Ah por Dios Ah es verdad Le tenía que regalar esto A la niña Tiene agua adentro Pero no por ti Se lo bebe No hay nada No hay nada aquí No hay nada aquí ¿Qué puedo pillar? Vamos a ver Me ha dado un Una bomba ¿No? Nueva para el Ticat ¿Ves? Es que esto no lo puedo cambiar Por No lo puedo cambiar Por ningún otro arma Añade aire constantemente Cuando la presión está por debajo De los niveles normales También puede usar los sistemas Uh Uh Bombeo automático Vale Las copetas siempre encima Mira la cantidad de armas Que tengo ahora mismo Vale Eh ¿Qué fecha tiene? Eso es normal Y esto está en la puta basura Este es de la O sea Este es uno Ah este es de la Kalash No sé Por Por ir con otra arma Pero le voy a quitar la mirilla Porque la verdad Mucha mirilla A ver La voy a limpiar Primero Como nueva Vale La de esa la lleva bien Este cañón Esa mirilla Pero si te acabo de instalar esta El cañón largo Obviamente Eso Y ya está Porque la otra La sacaba de la El cuerpo de la otra ¿Cuál era? El cuerpo era de esta Yo me olvidaría De las grandes ciudades Fueron objetivos Ah Están más a cabo Sí Ah pues creo que era esta Bueno pues volvemos a tener Ametralladora Franco Mátenme Es el francotirador O sea la escopeta Está la gatling Pistola bulldog No la bulldog Es la que he pillado ahora Ah sí Mira vamos a probar esta Por probar los armas Se me ha quedado atascar en el cuello Cargador tocho Con mirilla de punto rojo Por no sé Por probar otro arma Así Vemos rarosita Y la escopeta Dentro Supongo que dentro De no mucho Pillaremos ya el cargador tocho Vale Espérate No he hecho botiquines Ni balas Caso de error Botiquines Esto Balines también Cuchillos llevamos a tope Y perfecto Ahora sí que sí Perfectísimo Vale Pues el siguiente objetivo De esto Va a ser pillar El interrogante Que estaba aquí No lo veo No Quita Hostia Que tengo que subir arriba Del todo Bueno Ahí delante Hay un interrogante Pero me apetece Muy poco ir hacia ahí Y quizás lo dejamos Para más adelante Porque esta será La zona del varón Supongo Todo esto de aquí De la derecha De los barcos Entonces iremos para arriba Al siguiente punto objetivo Y ya está En el siguiente capítulo Así como siempre Pero en todo el vídeo No olvides votarlo Si es así De no volver Siete capítulos De Metro Exodus Adiós